Soy Ana Carolina Sepúlveda Vildózola, soy directora de la Facultad de Medicina de la UNAM. Perfecto, y bueno, en este contexto de ser la primer mujer en ser la directora de la Gran Facultad de Medicina de la UNAM, ¿qué retos vienen para usted en los siguientes años para la Facultad? Bueno, la Facultad de Medicina ha estado avanzando constantemente en los diferentes procesos que la involucran, que son la docencia, la investigación y la extensión y el servicio. Sin embargo, bueno, tenemos que seguir avanzando en estos procesos e irnos adaptando a los nuevos retos que se nos vayan presentando en el presente y en el futuro. Entonces, si bien la Facultad de Medicina es líder nacional e internacional en los procesos que realiza, tenemos que seguir trabajando para seguir manteniendo este liderazgo nacional e internacional. Perfecto. ¿Usted cómo recibe a la Facultad? ¿En qué condiciones la encuentra? Bueno, la Facultad de Medicina ahorita, como te decía, pues tiene un liderazgo reconocido en la educación de los profesionistas de la salud, en la investigación y tiene muchos avances en procesos distintos, tiene también algunos retos que vencer, que modificar algunos procesos y algunas, pues algunas cosas que se han estado haciendo de manera histórica a lo largo del último siglo, digamos, en términos de la educación de los profesionistas de la salud. Tenemos también el reto, por ejemplo, de que cada vez hay más escuelas y facultades de medicina a nivel nacional y esto incrementa también el número de estudiantes que acuden a los hospitales a aprender y a realizar sus prácticas. Y entonces estamos encontrando también saturación de estos campos clínicos y mayor dificultad para poder introducir estos estudiantes en esos campos clínicos. Y entonces tenemos que empezar a pensar en otras ideas novedosas de cómo educar a nuestros estudiantes y que resuelvan esta problemática de la infraestructura del sistema de salud. Entonces, en la investigación también tenemos grandes avances, los investigadores son muy reconocidos a nivel nacional e internacional, publican en las revistas más importantes de sus áreas. Sin embargo, también tenemos que fortalecer el trabajo interdisciplinario entre los investigadores de esta facultad y con otras entidades de la universidad y de otras instancias externas que se dedican a la investigación. Tenemos que orientar la investigación también a resolver los principales problemas de salud que tienen la población mexicana en general. Tenemos también retos en cuanto a incorporar las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial en los procesos educativos, en los procesos de investigación y en los procesos de administración inclusive. Entonces, bueno, sí se vienen muchos retos, hay grandes avances, la comunidad es una comunidad entusiasta, es una comunidad resiliente, es una comunidad que le gusta afrontar los retos y que estamos seguros que vamos a todos juntos lograr esos retos ambiciosos que todos nos pusimos. En cuanto y respecto al tema del género, ¿qué tan difícil fue llegar a asumir este cargo, doctora? Bueno, no es desconocido que las mujeres tenemos un camino más difícil, no solo en la ciencia, sino todas las mujeres profesionistas tenemos un camino más empedrado, más complicado para llegar a puestos directivos particularmente, y no es la excepción. Yo he sido muy afortunada en que mi camino ha sido favorable, que he podido lograr estas metas, pero esto no quiere decir que esto haya estado exento de dificultades y de, pues ahora sí que piedras en el camino, ¿no? Las mujeres tenemos oportunidades diferenciadas, tenemos otro tipo de responsabilidades culturalmente asumidas, como en el cuidado del hogar, y tenemos también discriminación, tenemos comentarios micromachistas que van apagando nuestra energía, van apagando nuestra carrera, y que tenemos que empezar a combatir esas expresiones de desigualdad hacia las mujeres. Tenemos que entender que las mujeres y los hombres tenemos las mismas capacidades. Y bueno, para mí representa un honor, un compromiso, una responsabilidad el asumir este encargo, y agradezco mucho la confianza de quienes me propusieron, me apoyaron y me designaron, y me da mucho gusto poder dar ejemplo a las nuevas generaciones, a las nuevas profesionistas, y demostrar que aunque sea difícil, se puede llegar a tener un puesto de liderazgo, y sobre todo la oportunidad de poder cambiar las prácticas actuales en la medicina para poder pavimentarles el camino a las nuevas generaciones de mujeres, y de otras expresiones de la comunidad LGTB que también sufren estas discriminaciones. Claro. Doctora, digamos que en los próximos años, ¿tiene usted pensado algunas líneas exclusivamente para abrir esta brecha de género? Sí, bueno, por supuesto tendremos un programa muy intenso de igualdad y de equidad de género, tanto en la formación profesional como en la vida universitaria. Por supuesto que estaremos dando oportunidad a hombres y mujeres por igual, y se estará eligiendo a la mejor persona para ocupar el puesto independiente de su sexo, pero sí trataremos de ayudar a las mujeres que están en formación a tener canales de denuncia en caso de violencias, acompañamiento de estas personas violentadas, asesoría. Tendremos también supervisión en las sedes académicas para que no existan estas expresiones de discriminación y violencia, y también iniciaremos una campaña muy intensiva de sensibilización y de capacitación a todo nuestro cuerpo docente y a la comunidad en general para visualizar estas prácticas que tal vez pasan desapercibidas por ser tan añejas. Una pregunta muy personal, ¿usted pensaría que México, que la universidad, la UNAM, está preparada para tener una rectora mujer ya que esto nunca se ha dado? Sí, yo creo que sin duda la universidad está preparada para tener una rectora mujer, en el último proceso participaron varias mujeres para poder ser designadas como rectoras, en esta ocasión ganó, fue designado un varón, pero yo creo que la comunidad está más que preparada en recibir a las mujeres como líderes en sus comunidades. Un par de días después de mi designación también fue designada otra mujer en la Facultad de Economía, entonces yo creo que la comunidad universitaria reconoce las capacidades independientemente del género. Muchísimas gracias. Doctora, ya para ir finalizando la entrevista, esta es una sección sobre empoderamiento femenino, ¿qué es lo que quiere la doctora Ana Carolina Sepúlveda? Lo que yo quiero es que se respete a las capacidades de las mujeres, que se les permita demostrar estas capacidades y que el mundo se adapte para que hombres y mujeres podamos tener las mismas oportunidades y tener la capacidad de demostrar estas capacidades. Pues muchas gracias doctora, nuevamente muchísimas felicidades, esto abre un camino a todas esas personas que pensamos que es muy difícil o que no podría existir este tipo de cargos y ya se está haciendo, la prueba máxima es un gran paso para todas, muchísimas felicidades. Muchísimas gracias y gracias por la entrevista. Gracias, hasta luego doctora. Gracias, hasta luego.